Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado ahora Kingdom Toon Vamos a empezar eligiendo aquí el servidor, vale, casi mejor el segundo que vemos aquí Que está más fluidillo, más vacío Aunque sin embargo nos indica que el nuevo Que el otro es el nuevo, seguramente como sea nuevo se ha metido toda la gente de golpe Para empezar todos al mismo nivel, bueno, vamos allá A ver que personajes tenemos, un dragoncillo Mola el lancero, a ver que más Una maga Esta tiene pinta de zurrar, ya vemos que de gráficos el juego está bastante bien Lo malo, el idioma que sigue en chino Una pena Oh, una arquerita, esta es la mía Pues nada, ahí vamos con la arquerita entonces Veamos sus habilidades, características Vale, aquí tenemos para seleccionar si queremos ser chico o chica Vale, chico de momento parece que no se encuentra disponible A ver que pina le ponemos Vamos a dejar este A ver esto que es El color del pelo ¿Qué más? Vale, los ojos Estos mismamente Color de los ojos La verdad es que no se cual dejar Vale, vamos a dejar ese ya Y la última opción A ver que tenemos aquí Ah, vale, color de la piel Ahí, mismamente También tenemos el adicto para ponerlo aleatorio Siguiente opción Mis maíz, asalotes Gafas, tamaño Vale, podemos seleccionar aquí si le queremos poner alguna cosilla ¿Qué es eso? Siguiente opción Si queremos ponerla aquí Está aquí Debe ser para actualizar todo Y Alas Vemos las que tenemos puestas Ah, creo que me molan estas Y luego por acá Vamos a dejarla así Casi mejor sin nada Si no No me acaban de simpatizar aquí ninguna de estas Ahí va, podemos modificarlo y todo, mira Podemos seleccionar donde queremos ponerlo No sabía yo eso Aquí, por ejemplo Si lo queremos poner en las alas no me deja Si lo queremos poner en la pierna Tampoco Vamos subiendo Nada, solamente En la cara Ahora no sé dónde lo he puesto Ahí detrás Vale, se nota ahí un poquito Dejémoslo así El cachivachese A ver qué le podemos hacer aquí Más pequeñito Más grande Tal que así Míralo para un lado Para otro No, ese he dejado en el medio ¿Qué más? Torcido Para arriba Para abajo Tal cual Lo mismo Un poquito más para aquí No Aquí yo Así ahí Ah, vale Aquí podemos seleccionar Justo donde queremos ponerlo Y aquí reiniciamos todo otra vez Lo que se me parece demasiado grande A ver Vamos a dejarlo así Nombrecillo de personaje Y Entramos Aceptamos A ver si nos lo coge sin problemas Parece que sí Bien La introducción Yo la voy a saltar Esto creo que también lo podemos saltar ¿No? Sí Ahí está nuestro personaje Lo dicho Ya vemos que de gráfico está bastante currado Y ahora tengo que configurar un segundo aquí el movimiento Bien, ahí estamos Curamos por aquí Eh, tiene misióncilla A ver, ya le estamos dando encima Bueno, a veces le cuesta un poco cargar Es lógico El servidor, pues eso Está en China Enemigos Vale, bloqueado, bloqueado, bloqueado Tenemos golpes normales A ver qué hace esto Disparas automático Debería, ¿no? Pero no lo hace A ver, este de aquí De momento ya vemos que se cura todo el tiempo Lo dicho, vivíos fuera Vamos a entregar misión Monedillas A ver, tenemos que ir aquí a esto Supongo Damos aquí al cañón CT Y bolsecillo por el fondo A ver, espérate Que tenemos que regresar aquí A hablar con la amiga Vamos completando misiones ¿Y ahora qué? Ah, por el bolsecillo este La amiga parece que está al fondo ocupada Eh, me va a capar aquí el bicho feo este Ahí nos revienta Viene la amiga Nada Vídeos fuera Si no, luego tenemos problemas de copyright Y no queremos Vale Otro en mi cosa A ver, usamos aquí Marcamos Ahora No me deja hacer más De momento Tú fuera de aquí Venga Vale, ya vemos que es un MRPG Este servidor recordemos que estaba más fluido Sin embargo es que No se ve a nadie Por eso está más fluido Vamos a ver Más cosillas Capítulo 1 Queremos aquí a la aliada Starkera también Que nos sigue Fuera Aquí no sé qué nos indica A ver si podemos mejorar algo Si me deja Está completando las misiones Todas por detrás Y se está moviendo ya sola Yo simplemente le doy a la misión No estoy tocando aquí nada Vaya sola Y de hecho Si igual la dejamos aquí parada Igual la completa No No la completa Se queda hablando Tenemos que darlo obligatoriamente Igual pasar aquí este Pues no Nos lo cerraba Pero se ve que no Completar Dungue 1-1 Tal Aquí que quieres Vemos ahí a la amiga Nivel 1-2 Supongo que sea para cambiar el nombre Vamos a dejar ahí el nombre en chino Aquí no sé exactamente cómo va esto Aquí sería para dar experiencia Pero tenemos 0-0-0 Con lo cual no le podemos dar Aquí experiencia la mía No lo podemos subir de nivel Super rare Esto me lo cierras Bueno Vemos ahí otros ayudantes Esto debería de ser el check-in diario Ahí lo tenemos A ver 50 de tal No sé si podemos abrir varios Uno de 28 No tenemos gemas No dice que usando gemas Pues podemos abrir otro 0-1 que tenemos hoy 31 que son en total Vale Y aquí sigue faltando esto Aquí de la mía Pero es para darle experiencia Y aquí no puedo La verdad Si quieres te doy aquí A mirar lo que quieras Pero Si no puedo darte experiencia No te puedo hacer nada No sé por qué me sigue saliendo aquí La bolita Pues nada Eso lo dejamos de lado De momento Tú te me cierras Por aquí arriba Vale Este es para la primera recarga Aquí parece que tenemos Un par de recompensillas Y tú conmigo Misión Misioncillas que vamos completando Correos Reclamamelo todo Y a ver ¿Qué más? Logros Vemos que tenemos bastantes cosas Para reclamar Aquí Inventario ¿Tú qué? Ah vale Es la cosa esta Y tenemos aquí La nueva ayudante Que es la que nos acaban de dar ahora Ahí la invocamos Casi igual nos va mejor La guerrera Que una arquera Que allá es la nuestra Con dos arqueras iguales Un poco tal Y nos manda al mismo sitio Para dar aquí experiencia Vale Aquí seleccionamos La que queremos Pero no te puedo dar experiencia Porque no tengo Los sujetos estos También súper rare ¿Qué más? Más misiones completadas Bueno Logros En este caso ¿Qué quieres en el inventario? Nuevo, nuevo y nuevo Para tirar la basura Bueno Menos mal que nos ponen el icono Si lo probaría A ver para qué es De momento Quedan ahí todos Vemos ahí también El equipamiento Que podemos cambiar todo Fuera de aquí Y ya puedes continuar Lo que no sé Si quiero cambiar de ayudante ¿Cómo lo hacemos? Espérate Me falta eso por ver Por aquí hemos desbloqueado También otra cosilla más Bueno Ya vemos que la amiga Sigue por detrás Durando ella sola La dejamos Mientras nosotros Vemos las cosillas Y me falta Como le dijimos Aquí saber Vale Vamos ahí Al nivel tal Al nivel cual Y si te quiero poner En la formación Que Ah mira Si quiero cambiarla aquí Que es el tema ¿Cómo lo hacemos? Eso nos lo explicaron Vemos el equipamiento Colorcillo Déjalo estar Quiero acabar de ver aquí A personajete este Vale Estos son todos los que hay Básicamente Aquí ponemos todos Información varia Al 3 Eso es Aquí no te puedo dar nada 0 de 2 0 de 2 Tú también al 3 Pero quería saber Cómo te puedo cambiar Y aquí Pues no me sale Quiero poner a esta En el equipo Pero Pero No encuentro yo Cómo A ver aquí abajo De momento nada A ver Personaje Bloqueado Bloqueado Vemos aquí Lo que podemos usar Está en gris De donde tenemos esto Las alas El equipamiento A ver igual En el propio personaje No sale aquí Para poner de ayudante De algún lado No Yo creo que de momento No nos lo dejan modificar Pues nada A ver A seguir con las misiones Que no queda otra Ya averiguaremos Más adelante Cómo podemos Cambiar aquí A la arquera Y poner al A la espada china Eso está Vale Aquí esto simplemente Que nos indica Es cómo podemos Mejorar el poder De ataque De nuestro personaje Actualmente Lo único que podríamos Hacer de momento Sería eso Dar la experiencia Pero no tenemos El objeto Para poder dársela Y aquí lo que veo Son muchas exclamaciones Por aquí Mucha gente A ver Por ejemplo Habla aquí con este Eh Taquita Si quiere hablar contigo ¿Qué? No me cuentas Nada interesante Logas mayores Por ejemplo Habría aquí uno Que tiene una misión Aparte del gap principal Podemos ir aquí A hablar con este Pero no me la das ¿Por qué no me la das? Pues no Si no la quieres dar Que no la das Seguimos aquí Con las misiones normales Pi 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 Que tienes que recolectar lana Parece que sí Cero de uno Uno de uno Venga Eh Dale Estamos Eh Mascotita al parecer Más poder ataque Pero yo no la veo Por ningún lado Simplemente Voy ahí a la amiga No sé Que le habrá hecho Mira Ahí lo voy pegando Fairy Tail Ya con Gilly Y todo Ahora tenemos que matar Aquí A estos de aquí Ya vemos que los que tenemos que matar Le ponen exclamación esa Y hay que conseguir Tres pot Vale Vale Esto está Estamos Nuevo nivel Ah Vale No la mascota Es montura Es monturilla La oveja Y tenemos que matar Aquí a escarabajetes No sé a dónde vas Bueno De momento ya vemos también Que aguanta de esa hora Tenemos aquí su experiencia Y no sé Bueno Subida que diga 95% Lo que quería ver Por ejemplo Si la barra de experiencia Sí que me interesaría Supongo que será eso 54,48% Vale Ya tenemos que matar monstruos También nos da experiencia No solamente entregar las misiones Estamos Ahí está Y bueno En principio Yo lo voy dejando por aquí Ya vemos que hay Para mucho rato aquí Mario Mira Uno con nombre inglés Bueno Español que digamos Mario no creo que sea guiri Y nada más ¡Nos vemos! ¡Chavales!